El Liminar no solamente convocó para el aniversario de la Reforma a disertantes de Antropología, Ciencias Sociales, sino también a artistas. Exactamente, Jairo fue uno, por supuesto, creo que fue la figura central, se le entregó el premio Cultura, pero además habló de él mismo, habló de su exilio, de lo que significó. Cuando estuvo en Europa. A mí me ha pasado, y he conocido gente a la que le he pasado también, viviendo fuera y demás, en una circunstancia tan especial también como la que vivimos en el extranjero durante los años de la dictadura, con las repercusiones que eso tenía en los lugares donde vivíamos. Era muy difícil a veces porque uno terminaba siempre dando explicaciones, es decir, siempre a uno le interrogaban sobre cosas que sucedían en Argentina y demás, y si bien yo tenía muy claro lo que sucedía y lo explicaba de la manera más específica posible, es complicado para alguien que vive lejos dar vueltas sobre lo mismo. En realidad lo que hacía, de un modo íntimo, digamos, era crear una suerte de país ideal, donde vas desechando aquello que te parece oprobioso, que no te gusta, y demás, y te vas quedando con lo esencial y demás, ¿no? Eso hace que cuando volvés a la Argentina, como volví yo después de tantos años viviendo en el extranjero, tenés una visión más concreta, digamos. A lo mejor no es más acertada que la que pueda tener alguien que viva aquí, que no se haya ido nunca, pero es una visión concreta de las cosas, porque el tiempo que uno ha vivido afuera ha pasado bastante de ese tiempo tratando justamente de separar aquello que le parecía que estaba bien y aquello que le parecía que estaba mal. Para la gente que no ha podido volver durante muchos años a la Argentina, volver ha sido un estado psicológico muy especial y muy fuerte.